En el vídeo de hoy os voy a enseñar mis 10 herramientas básicas que creo que cualquiera de vosotros deberíais tener en vuestra caja de herramientas. Así que si a ti también te interesa este vídeo quedaos que comenzamos. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo de consejos acerca de las 10 herramientas básicas que necesitáis tener todos y todas en digamos a mano para en vuestro día a día con vuestras impresoras 3d aclarar que en este vídeo dos cosas importantes primero os voy a hablar desde mi experiencia las que yo utilizo en mi día a día si por lo que sea alguien hoy quiere ampliar quiere decir oye cesar pues yo en vez de esta utilizaría esta otra perfecto mientras sea de buen rollo aquí abajo en los comentarios todo sea bien recibido además si dejáis algún enlace así también la gente lo puede ver alguna referencia y luego otra cosa también importante y es que aquí vamos a hablar de herramientas no vamos a hablar por ejemplo de cosas la chuleta que si no me pierdo como por ejemplo boquillas puesto que considero que son consumibles o por ejemplo el filamento el filamento al final también es un consumible vale entonces yo me yo aquí me quiero enfocar más en digamos eso herramientas cosas que necesitamos en nuestro día a día para operar nuestras impresoras 3d por cierto hablando finalmente os recuerdo que nosotros tenemos básico nuestro propio filamento de altísima calidad firmado por control 3d está muy pero que muy chulo os gusta la verdad que es una cosa que está triunfando y tenéis aquí debajo el enlace a nuestra web con 23d punto net para que vayáis a ver el filamento bien 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 estoy dicen en mi vacaciones estoy en que te caras el primer objeto de la colección alicates y en este caso he mezclado tanto alicates de corte como alicates normales tener pues esos 23 alicates uno que sea de corte y luego yo que sé uno más ancho te y otro más finito os va a venir muy bien ya os digo que sobre todo pues los de corte por ejemplo para quitar soportes para cortar el filamento pues cosas así está muy bien ya os digo es una de las cosas que más utiliza en mi día a día por suerte en nuestras impresoras 3d siempre nos suele venir uno de estos incluidos pero sí verdad que también los alicates normales también nos puede venir bien pues también como para ayudarnos un poquito ya os digo es una cosa que seguramente la mayoría de vosotros tengáis ya pero bueno nunca está además decirlo segundo objeto llave de tubo y cuando a lo de una llave de tubo se puede cambiar también por una llave de carraca es decir no hace falta como tal que sea dinamométrica porque bueno al final cuestan más dinero y tampoco para lo que vamos a utilizar tampoco es necesario el objetivo de éstas sobre todo es para cambiar boquillas son muy pero que muy útiles las llaves de tubo muchas veces nos vienen incluidas con algunas máquinas si únicamente lo vais a utilizar para cambiar boquillas yo se aconsejaría con una llave de tubo normal y corriente voy a dejar aquí abajo enlaces os va de sobra yo tengo una de estas puesto que ya me vale pues oye pues para bricolaje en casa para hacer cosas por aquí y tal pues hoy ya la tengo y si verá que utilizo bastante más para esas cosas y únicamente lo vais a utilizar para cambiar boquillas pues tampoco creo que sea necesario pero bueno ahí lo dejo tercera herramienta llave fija y llave inglesa y en este caso ya os digo una llave fija que nos suelen venir con nuestras impresoras 3d y o una llave inglesa puede estar muy bien sobre todo aquí hablando más de las temas excéntricas para eso estaría la llave fija y luego es verdad que hablamos que tenga una métrica de 10-12 las llaves fijas pequeñitas las de cambiar boquillas a mí no me gustan nada suelen ser de muy mala calidad se suelen mellar esas las olvidamos para eso tenemos la llave de carraca las otras llaves por ejemplo para las excéntricas o para por ejemplo que sujetar el bloque cuando cambiamos una boquilla que a mí me parece que están muy pero que muy bien y ya os digo es muy útil además una cosa como es cambiar boquilla que se puede convertir en algo como muy sencillo o como muy del día a día pues nunca está de más el tener una de éstas a mano y un fíjercista yo no sé cambiar boquilla y la verdad que para una cosa que dices que es tan sencilla me gustaría saber cómo para eso tenéis aquí un vídeo en el que os enseñaba a cómo cambiar boquillas de una manera súper sencilla y si además queréis profundizar un poco en conocimientos que sepáis que tenéis mi academia online control 3d punto net donde tenemos todos siempre de muy buen rollo funciona por suscripción y está muy pero que muy guay además ahora que empieza el curso pues oye no quita mal cuarto objeto espátula como sofráis turban pero no así seguimos rápido un cuarto objeto espátula ya ver esto es un digamos básico y aquí alguno dirá no me estás descubriendo nada pues vaya mierda de consejos y yo ya tengo la mía propia para eso haces este vídeo todo va por culo hombre vale quiero mencionar este punto de aquí porque en el tema espátulas hay muchísima teoría muchísimo tal y yo quiero contaros mi experiencia personal aquí hay mucha gente que lo que utiliza son las típicas rasquetas para de la vitrocerámica para limpiar y demás las cuales son muy finas y están muy bien porque se meten bien debajo de la pieza tal hoy es fantástico yo las he utilizado y el tema es que me llegué a rebanar medio dedo en su día despegando una pieza y me tuvieron que dar puntos en este pulgar vale esto es lo comento porque aunque parezca que es una tontería y no pasa nada podéis tener un pequeño accidente importante vale si es verdad que a ver siempre con cabeza un poco no hagáis como yo vale y sujetéis con esta mano por detrás cuando estáis empujando desde delante eso como con cualquier espátula pero sí que es verdad que las de vitrocerámica estoy haciendo mucho sí que es verdad las de vitrocerámica son todavía más finas y son como más cuchilla y eso me parece un poquito más delicadas de todas formas guille de ayúdame 3d si no conocéis su labor os dejaré aquí algún enlace alguno de sus vídeos me recomendó las de amazon basics que están muy guay porque son bastante duras pero también son finitas y la verdad que no se doblan no se mellan y me gustan mucho voy a dejar aquí enlace porque me parece que están muy guapas aparte yo suelo tener siempre como las típicas que te traen cualquier impresora 3d sobre todo me gustan esas que son especialmente anchotas y si no en un chino podéis pillaros es una cosa muy barata y que pues tiene siempre por el quinto objeto destornillador y en este caso aquí se metido varios yo por un lado utilizo este set de destornilladores que me compré en amazon cuesta como 20 euros algo así creo que ha subido un poquito de precio pero que está muy bien tienes un montón de cabezales viene y mandado para que no se te vayan cayendo los tornillos oye fantástico yo la verdad que con este voy de miedo pero es que además aquí también os quiero incluir destornillador cerámico aunque sea uno vale de cabeza plana para que por si regulas algo de la electrónica algún driver o algo que no se os caiga el cabezal o no hagáis con el cabezal metálico el cabezal a la placa es un corto y os la cargáis que esto a mí no me ha pasado es una cosa que me ha contado un amigo de un primo de un tercero de algo total que ya os digo que para manipular porque si a ver otra vez sí que es verdad nuestras impresoras 3d nos vienen con forma general con llaves salen y tal y está muy bien vale pero sí que es verdad otra vez que me pasa hoy que él a la hora de andar apretando tornillos y demás las llaves salen son un poquito no me parece lo más cómodo del mundo por eso aunque sean destornillador de estos que no son nada caros como estáis viendo pues nos viene muy bien además trae un montón de cabezales para hoy si tenemos distinto tipo de tornillería en la máquina lo cual nunca está nada mal ya os digo enlace todo esto aquí debajo en la descripción un sexto objeto útiles para limpiar la boquilla y me refiero a las típicas agujas que muchas veces nos traen nuestras impresoras 3d y los cepillos metálicos las típicas agujas ya os digo muchas veces nos las traen nuestras impresoras 3d ahí las tenemos y no están mal pero claro con el tiempo pues se suelen ir doblando se estropeando entonces bueno tener 34 hay un poco en la recámara nunca está de más y no son caras entonces pues es una cosa que podéis comprar y luego además el tema de los cepillos metálicos para limpiar la boquilla con de restos de plástico que se nos puedan poner pues hoy también está muy bien vale sí iba a decir sí que es verdad ya estoy con la mosca atrás de la oreja también os digo si la boquilla está jodida no vais a conseguir tampoco revivirla con esto pero oye para laborales de limpieza si tenéis algún tipo de percance y demás con este par de herramientas a mí la verdad me va muy bien el séptimo objeto calibre y micrómetro el calibre o pie de rey es este aparatito de aquí que nos sirve para oye pues tomar medidas un poquito que sean más precisas y demás en este caso yo utilizo este que ya os digo es de amazon prefiero los que son metálicos puesto que las sino los de plástico las puntas tienden un poquito a abrirse hacia afuera y que tengan poco como cierta cierta calidad prefiero los digitales aunque sí que es verdad que algún alumno me ha dicho que los los que son analógicos van mejor yo además utilizo aparte de este un micrómetro que para temas de a la hora de medir test de flujos y demás suele venir muy pero que muy bien y esto con algún alumno lo hemos visto en tutorías como los micrómetros dan un poquito más de precisión a ver ya es hilar fino y sobre todo esto ya es si eres muy friki y te gusta afinar mucho y calibrar mucho las máquinas cosas que por ejemplo ya os digo que con mis alumnos en el día a día pero bueno yo aunque sea un pie de rey tendría si a mayores además queréis un micrómetro pues oye aquí abajo enlaces a todo octavo objeto se acostumbrado a tantos objetos ya como que yo digo vengo un poquito tengo un poquito y el la todavía octavo objeto soldador de estaño el soldador de estaño nos va a venir bien para varias cosas primero evidentemente por si hacemos cualquier tema de soldar cables etcétera etcétera muy bien y también nos puede venir muy bien si queremos hacer cosas como embutir tuercas cosa que por ejemplo le hice yo en mi ender 3s1 en las modificaciones que hay que tener aquí que yo embutía tuercas en los mods en plástico y para eso se hace falta calor y además calor localizado en únicamente en la tuerca para esto por ejemplo el soldador es una herramienta que va muy bien ya os digo no hace falta tampoco que os dejéis un dineral en un soldador con uno sencillito os vale noveno objeto e hilado con lo anterior pelacables si vais a hacer mucho tema de pues eso que si soldaduras modificaciones y tal con cualquier cosa de cables un pelacables normal corriente y moliente os viene muy bien ya os digo muchas veces yo sobre todo con cables finos como puede ser el de un termistor o algo de eso antes intentaba pues con algún cuchillo con los alicates de corte con algo de eso intentaba pelarlos y siempre acababa pues cargándome los porque soy un manazas la historia que con un pelacables a la primera lo haces no tiene mayor mayor preocupación y listo hay una señora y mirando por la puerta señora estoy grabando además estas herramientas no hace falta que las compres todas de golpe pues oye podéis ir comprándolas un poquito a medida que vais haciendo cosas oye justo me quiero poner modificar la máquina no tengo un pelacables pues lo pilláis no hace falta que entró en el mundo la impresión 3d me lo compro todo lo que está viendo este vídeo no ni mucho menos pero bueno ya os digo yo el pelacables la verdad que es una cosa que creo que está muy bien que tengamos facilita mucho la vida y vais a evitar hacer hermanadas y ya para rematar e hilando con estos dos últimos objetos desde un objeto de la colección o décima herramienta mejor dicho el crómetro si vais a andar metiéndole sobre todo mano a la electrónica tener un metro está muy bien sobre todo para comprobar la continuidad a ver si sé hablar de nuestra instalación que hagamos comprobar que nos llega electricidad a cierto punto si tenemos algún tipo de avería del estilo pues yo que sé imaginar que nuestra inversora deja de calentar pues comprobar si le llega la corriente la resistencia de lo que es el bloque o yo que sé si por ejemplo vemos que hay alguna cosa de la placa que no funciona ver si está llegando bien ahí la corriente no sé es el típico la típica herramienta que yo por ejemplo no utilizo en mi día a día pero que siempre cuando tengo algún problema de estos hecho mano no hace falta tampoco ser muy experto no hace falta tampoco compraros uno súper complejo de la leche con lo sencillito que simplemente nos pueda medir esta clase de cosas nos vale yo os digo yo os dejaré enlace al que tengo yo seguramente alguno de vosotros que sepa mil veces más que yo de electrónica nos puede dejar aquí alguno en los comentarios que sea incluso mejor yo que sé ya os digo tampoco hace falta que sea pues lo más caro del mundo ni nada eso con una cosa sencillita nos vale y hasta aquí mis 10 objetos o mis 10 herramientas que creo que deberíamos tener todos en nuestro día a día en la caja de herramientas que se ha parecido a vosotros estáis de acuerdo con mi selección no pondréis alguno cualquier cosa que queráis añadir tenéis aquí debajo la caja en los comentarios siempre con buen rollo y yo recuerdo que por cada vídeo que publicó regaló una suscripción mensual a mi academia online exceptuando los dos vídeos anteriores que como estaba de vacaciones pues no lo hice porque dejé contenido preparado antemano en fin que básicamente vosotros vais a la pestaña de la comunidad a la publicación de este vídeo vais a control 3d pestaña la comunidad de abreja una encuesta vota y respondéis y de ahí se queda ganador ganadora y los minutos finales de los vídeos os quiero contar cosas a mis suscriptores y suscriptoras fieles y es que como sabéis estas dos últimas semanas he estado de vacaciones me ido a nueva york con mi chica a descansar un poco ya desconectar genial y he venido la verdad muy desconectado muy fresco y con ganas de apretar porque este final de año en control 3d se viene potente se viene muy pero que muy guapo ya os digo que en noviembre se va a venir un control 3d direct donde os voy a traer os voy a contar las novedades que vamos a sacar en control 3d que van a dar un mamá de que hablar al final de año así que si queréis estar un poco al tanto estas cosas y demás te puedes suscribir en este botón de aquí y mi cara no está para un vídeo que podéis ir a ver así que vamos a la próxima chau gente